Hoy te voy a enseñar a hacer este lindo listón o moño con cinta de tela. Lo primero que necesitamos es cinta de tela y unas tijeras. Los vamos a hacer con estos dos dedos, le damos la vuelta, más o menos calculamos para que nos dé la vuelta al moñito, lo metemos por debajo, al otro lado, luego hacia arriba. Ahí es el truco, se mete por debajo del dedo gordito, por ese espacio y se jala hacia abajo. Y ya tenemos nuestro moñito, muy sencillo, muy bonito para nuestros detalles. Y ahora lo que vamos a hacer es unir las dos cintas y se cortan juntas para que quede un moño perfecto, para que las dos puntas queden iguales.